Trabajando aquí con el regidor Mayoral Mayoral para presentarles un nuevo proyecto de reforma al reglamento de control animal. Esto a raíz del estudio que hicimos al reglamento, que vimos que no había forma de aplicarlo, entonces viviendo la problemática que existe aquí en Rosarito, pues quisimos trabajar y apoyar a la comunidad de esta forma, dándole las ideas al ayuntamiento qué poder hacer para controlar la sobrepoblación canina y felina aquí en Rosarito. La forma que nosotros proponemos es a través de la esterilización. Cuando nosotros cerramos la maquinita de hacer perritos, o sea, quitamos a muchos animales, animales no deseados, porque mucha de la gente, o sea, su perra se corre con perrito y los cachorros que resultan van y los tiran a la calle. Entonces lo que queremos lograr es que a través de la esterilización, a bajo costo, o que sea gratuita, un sueño guajiro, poder controlar esa sobrepoblación. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Vamos a proteger la comunidad, vamos a proteger sobre ectoparásitos, la garrapata, pulga, enfermedades derivadas de las heces, de los animales, del contagio de enfermedades dermatológicas a causa del animal. Entonces, no solo un simple capricho de que a unos cuantos se nos haya ocurrido, sino para ver, para mejorar la imagen, porque hasta eso, la población estadounidense norteamericana que reside, que nos edita, nos está viendo con buenos ojos, porque la idea es, o sea, es tal que puede atraer hasta turismo, o sea, mucha gente ya viene y nos pregunta qué estamos haciendo, y están contentísimos, o sea, es como dar un gran paso a la evolución cultural de Quiero Salud.